Senta de casa, de esperes en un caño Sal a la calle, vivo el prato de rechazo Si quieres que a todo lo tienes que caer Ya sorprende, ¿por qué te lo de? No habrás nada por ti, no habrás nada por ti No habrás nada por ti, por ti No habrás nada por ti No habrás nada por ti, no habrás nada por ti No habrás nada por ti No hay cambio, si no empiezas por ti mismo Somos humanos, cuando no te lo dejan El animal que comete más baños Intenta correr para cambiar este mundo No habrás nada por ti 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 Oh, oh, oh